que iba a ser un día con muchas entrevistas, con notas, con información y tenemos aquí en presencia en nuestros estudios una invitada. Claro, a Anabel Tarrío, que le agradecemos muchísimo. Ella es directora de Instrumentación de Talleres de Cultura, entonces te agradecemos muchísimo Anabel. ¿Cómo estás? Bienvenida a la radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho que me hayan invitado. Estoy muy contenta de estar y bueno, el taller, como les comentaba anteriormente, es un taller sumamente gratificante. Nuestra profesora Magalile Desma lo lleva a cabo. Se dictan los días lunes de 20 a 22 horas. Esa es una nueva propuesta de este taller, donde podemos, como mujeres, darnos un espacio y dejar las tareas por un ratito. ¿Y qué es lo que pueden aprender en el taller las chicas que quizás se quieren anotar? Danzas folclóricas tradicionales. Ese es nuestro taller y nuestra propuesta para las mujeres. En una dinámica sumamente comprometida con lo que le pasa hoy a la mujer, que la atraviesa desde todos los ángulos. Y que puedan encontrar en este taller no solamente hablar, sino expresarse con el cuerpo de todo lo que le pasa. También queríamos hablar justamente, Anabel, con vos sobre el homenaje que se realizó a la Pachamama el pasado 31 de agosto en la Casa de la Cultura. ¿De qué se trató ese homenaje y qué se llevó a cabo allí en esta actividad? Bueno, fue una propuesta de la profe, de poder agradecer a nuestra madre tierra todo lo que nos da, todo lo que nos deja disfrutar. Y en ese marco hicimos esta muestra donde las alumnas pudieron asistir, hicieron un homenaje, bailaron. Y además compartieron un tiempo juntas, también hicieron una ofrenda a la Pachamama, como le dice nuestra profe. Y bueno, disfrutaron un espacio de estar juntas y de demostrar que nosotras juntas podemos, que estamos unidas, que trabajamos en perspectiva de género unidas. Y sumamente comprometidas con que ayudar a la otra con lo que no puede hacer, ¿no? Que todas tenemos dificultades, que todas atravesamos por situaciones similares. Y bueno, esto compartir y poder llevar a cabo un tiempo juntas. Esos espacios que se dan en los talleres, que son también de forma gratuita, que la gente puede participar para conocerse, para generar amistades, nuevas amistades, nuevos vínculos. Así que las invitamos entonces a las que se quieran anotar. Porque aparte el horario es muy particular, entonces si quizás haces una actividad a la tarde o trabajas hasta la tarde, también podés participar. Sí, por supuesto. Las invitamos los lunes de 20 a 21 y 30. Así que en la Casa de la Cultura, 1349. Y me dejanme, por favor, agradecer a nuestro secretario Mauricio Rodríguez y nuestro intendente, por supuesto, Andrés Watson, que siempre nos acompaña en todas las actividades que llevamos a cabo en la Casa de la Cultura y está siempre presente con nosotros para cada situación y a la altura, por supuesto. Me imagino que esta actividad del homenaje a la Pachamama y con todo lo que representa, seguramente es como el puntapié, Anabel, para poder después ir desarrollando con el mismo grupo muchas más actividades de acá a fin de año, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, estamos preparando para fin de año dar la muestra final. Claro. Pero bueno, no queríamos dejar pasar, ¿no? Es agosto, como un mes que es dedicado a ella, ¿no? A la Pachamama. Y poner hincapié en esto de la madre tierra, que las mujeres somos madres, ¿no? Y que podemos llevar a cabo eso que es magnífico, ¿no? Y bueno, demostrarlo con el cuerpo también que podemos en todo su aspecto. Justamente iba a decir eso, que uno dice muestra y quizás asocia a una muestra gráfica y demás, pero en este caso fue de danza, una muestra muy particular. Y qué lindo también cuando los alumnos van y dicen, bueno, esto aprendimos en esta mitad del año, así que miren cuánto más vamos a aprender después. Pero algo en particular para destacar de esta muestra, que en este caso fue de baile. Exacto, de baile. De baile y de expresión. Sumamente de expresión y de llevar y de liberar, ¿no? Esto de liberador, el cuerpo habla, ¿no? Como dicen. Para todo habla. Y nos da la indicación de lo que podemos y de lo que no. Y esto es sumamente gratificante porque nuestras alumnas, el rango de edad es sumamente amplio. Arranca una persona que se jubiló, tenemos docentes que se jubilaron y que se toman su tiempo. Y también, ¿no? Desde los jóvenes, las chicas son adolescentes que también concurren con otra problemática, con otra situación, pero también la podemos abrazar desde la Casa de la Cultura y contener desde esto que es el baile. Ahí está. Y repasamos entonces, Anabel, nuevamente el horario en donde se pueden acercar. Son los lunes, mencionaste. Los lunes, los lunes de 20 a 22 horas en la Casa de la Cultura. Las invitamos a todas a compartir este hermoso espacio que creamos para ustedes. Ahí está. La verdad que agradecerte, Anabel, por estos minutos, por acercarte aquí a la Radio Municipal. Y bueno, también llevamos la invitación a todos los oyentes, Lau. Así que no se lo pierdan, recuerden que el taller es con entrada libre y gratuita, así que solo van y se tienen que anotar entonces, nada más. Sí, solamente se tienen que anotar o ir en el horario y ya pueden empezar. Así que, Anabel, muchas gracias por estos minutos acá con la radio. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Nosotros continuamos hasta las 12 del mediodía. Acá en el Magazine, cerca tuyo.